Seguimos fomentando el deporte, Lázaro, yo creo que hemos sido de los punteros para incentivar a los jóvenes a enfocarlos en el deporte y hemos tratado de traer torneos, de que vean que hay jóvenes con mucho talento, aparte de lo cultural que la semana pasada estuvimos aquí con Luis Sosa, también en el deporte estamos, no lo soltamos y tuvimos un torneo estatal, recibimos jóvenes de Morelia, de Uruapan, de Apatzingán y bueno, obviamente de Lázaro Cárdenas y este torneo estatal fue sus 25 ganadores, fue el domingo, fue la gran final, el domingo el varonil, fue Uruapan, ENF y Uruapan, bravos, y el femenil fue el UBAC contra Apatzingán y los campeones fueron el equipo de Apatzingán. Uruapan y Apatzingán ya me estaban emocionando, yo pensé que aquí en Lázaro habíamos ganado. Buscaremos traer de nuevo el torneo nacional de voleibol playero, estamos trabajando para seguir con el siguiente año con el torneo de voleibol playero nacional, estamos en pláticas también con los directivos estatales para volver a tener este torneo y recibir ahora a varios estados aquí en Lázaro Cárdenas.